¿Qué le haces a Pautotito? ¿Mimito la lleves? A Bruno. ¿Quién es? ¿Tu hermano? ¿Es el hermano Bruno? ¿Qué hace el hermano Bruno? ¿Qué hace guiro el hermano? ¿Cómo te mira, papo? ¿Mirá? Este mira porque te lees... ¿Eh? ¿Qué te hace el hermano? ¿Qué te hace el hermano? ¿Te hace mimos? ¿El hermano guiro? ¡Ay, eso es mío! Está despacito, papito. ¿Eh, mi amor? ¿Qué hace usted? Cuidado con las patitas. Cuidado con las patitas. ¿Eh? ¿Cosas lindas? ¿Mis dios niños? ¡Ay, ellos mismos! ¡Ay, ellos mismos! ¡Ay, ya! Sí, la cabella. Cabellita con cabellita. Cabellita con cabellita. ¡Ay, ya! ¡Cabeza! ¡Ay, ya! ¡Cabeza! Sí, cabeza. ¿Qué te hace el hermano, eh? ¿Te hace cosas el hermano? ¿Te hace mimos el hermano? Sí. ¡Bonito! ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿Cómo se llama el bebé? ¡El bebé! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡El bebé! ¿Quién? ¿Guido? ¡El bebé! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es? ¿Tu hermano? ¿Eh? ¡Bruno! ¡Bruno! Ya, ¿buno? ¿Podrú no? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Podrú no? ¡No!